Ahora estamos haciendo firmar, o sea que hicimos un petitorio y lo estamos haciendo firmar con toda la gente para entregarlo, si bien hoy o mañana, pero vamos a hacer firmar toda la gente, porque no es lo mismo firmar 50 que hoy ves acá 50, porque la gente tiene cuatro turnos, entonces, si bien no es hoy, mañana seguro. ¿El puerto sigue parado? ¿No hay ningún tipo de actividad? ¿Los trabajadores están afuera? Sí, el puerto sigue parado. Bueno, esa poquita gente que levantó la mano para trabajar, hoy la tenemos acá. Se han arrepentido de lo que han hecho y bueno, tenemos toda la gente. Hoy hace cuenta que tenemos casi el 100% de la gente. El temor de los compañeros es que si bien hoy les tocó a 5 o 6, esto se pueda llegar a ampliar en un futuro no muy lejano. Mirá, lo que nosotros creemos es que deje un precedente para que mañana la empresa tome otra decisión de echar esos 20 tipos más, o sea 20 personas más, que han echado ellos, porque en total son 25, hoy son 5, pero ¿quién nos dice que después vengan por los otros 20? Seguramente. Seguramente, por lo que estamos al frente de estos, van a venir seguros. La situación no ha cambiado. ¿Qué pasa con el gremio? ¿Ha habido algún tipo de intervención? Ustedes han solicitado que se retrotraiga a la medida y que estén todos adentro. No, mirá, el gremio no se ha hecho presente en este momento, que nosotros creemos y queremos que el gremio venga acá. ¿Por qué es el que dirige? Ellos son los que dirigen el gremio. Nosotros somos unos participantes más que la gente te pone y tratamos de hacer lo que se puede. Pero ellos son el gremio, nosotros pedimos que César Aybar vuelva a retomar la rienda de la gente, de la conducción. ¿Cómo se vive en el mientras tanto? Mal, mal porque estamos sin trabajo. Hay gente que la está pasando mal, porque vos podés pasarla bien acá y llenarte la panza vos, pero en tu casa la está pasando mal.